¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es un vídeo un poco raro, o sea, creo que lo querían llamar, no sé cómo lo he dejado al final el título, como maquillaje friki, aunque no es 100% productos frikis. También son un vídeo de primeras impresiones y productos nuevos, aunque solo vamos a probar tres productos nuevos, porque no tengo ya tantos. Tengo algunos nuevos más, pero son de la misma categoría, entonces no los he podido meter. Pero bueno, va a ser un remix de esto, de probando maquillaje, cosas que ya lo habéis visto, o cosas un poco rescatadas que hacía mucho que no habéis visto, un poco así de remix, pero básicamente consiste en maquillarnos. Así que no me enrollo más, que estos vídeos suelen ser larguitos, y dentro vídeo. Vamos a comenzar, yo creo que esta vez por los ojos, y es que hoy ya sí que sí voy a probar la paleta esta de Harley Quinn, ¿vale? de DC, y es que la tengo desde hace muchísimo tiempo, y bueno, sí, desde octubre o tal, y al final, como siempre, entre que hago primeras impresiones, que es verdad que tampoco he comprado, creo que desde octubre ahora, he comprado cosas nuevas, pero tampoco tantísimas, entonces, como que se me ha ido quedando atrás. Así que bueno, la caja ya la voy a tirar, porque la pobre, la tengo súper rota, y es porque a veces, aunque no la he estrenado, me gusta verla. Y no estoy hecha para cajas de cartón, así que la voy a sacar, y la paleta, aunque la caja no tiene nada que... bueno, el diseño es el mismo, pero esto es sobre un fondo rojo, y este es un fondo blanco. Creo que me parecía más bonito el fondo rojo, pero bueno, se va a quedar el fondo blanco y ya está. Bueno, fondo rojo o naranja, ¿no? Un color así raro. Hoy vamos a hacer un maquillaje que estoy dudando, entre un maquillaje rosa o un maquillaje marrón. Es que siento que los marrones van a ser como más normalitos, ¿no? Creo que mola más un maquillaje pinky, que además, como quiero estrenar los polvos rosas, pues está todo conectado. Así que vamos a ver qué maquillaje queda con esto. Y vamos a empezar usando la prebase de Urban Decay, porque quiero darle el máximo de oportunidades a la paleta, que es una primera impresión, y no quiero que haya ningún fallo que sea por prebase. Una vez que lo he usado, voy a usar la Pretty Please, la sombra vainilla, porque soy súper pesada con ella. Ya lo sabéis, que va así, o sea, la tengo casi gastada. Otro objetivo no, pero lo de gastar una prebase de vainilla al año, al final siempre. Bueno, vamos a ver, os voy a acercar un poquito más, para que veamos la pigmentación. Y a ver, os enseño la paleta más de cerquita. La paleta es chulísima, a mí me encanta, me parece la estética esta, así como, vamos, de cómic y tal, y con todo esto grabado, me parece chulísima. Ya solo por el diseño me merece la pena. Luego aquí viene con el espejito y tal, ahí cuando se ven el Arlequín, no sé. Y luego la paleta es esta. Tiene sombras muy tranquilitas, en el sentido de que tiene dos marroncitos y esta como de transición, y luego tiene rosas potentes, y un negro. Esperad, que es que estábamos demasiado cerca, ¿vale? Y que luego yo sé, porque yo quiero que se vea súper súper cerca, pero luego la cámara se desenfoca. Y luego me da una rabia editar los vídeos y que se desenfoque, o sea, no sabéis el coraje que me da. Y no me doy cuenta, porque claro, me estoy maquillando y me da muchísima rabia eso. Creo que vamos a empezar por el tono Angel, que es este rosita clarito, un poco para tantear la paleta. Vamos a ver qué calidad tiene. Y vamos a ir, pues es un rosita, pero bastante mono, o sea, es un rosita clarito. Pero yo me pensaba que esto era una paleta súper roja, y la verdad es que cada vez que lo veo, yo siempre pensaba que este tono era rojo rojo, y no, es, yo creo que es un tono rosa fuerte. Que es lo que vamos a probar. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, primero con un... Yo creo que voy a hacer un Halo Eye, yo creo que sí. Vamos a ir con él, a ver cómo resulta. Y vamos a empezar con el rosita y vamos a ir ganando intensidad. Bueno, ha quedado así, un rosita muy clarito. Está bien, y ahora vamos a ir a ganar intensidad con este Fucsia. Y luego van a quedar unos ojos bien potentes. Pero bueno, vamos a ver qué tal queda. Hacía mucho que no me maquillaba con un rosa tan fucsia. No, antes suelen ser más sutiles y tal, pero bueno, yo creo que trabajándolo tampoco quedan feos. A ver qué tal. Pues eso, si te gustan los tonos rosas, pues es un rosa potentillo, pero es bonito. Y por el momento se trabaja bien. O sea, tiene pigmento y se trabaja bien. Estoy dejando un poquito la zona del centro, que estoy dudando si usar el rosa o el dorado. Porque el dorado quizá hace más contraste. No me apetecía ver cómo funcionaba el rosa. Pero quizá rosa y rosa se va a perder, ¿no? Y va a quedar mejor el dorado. Creo que sí. Y ya el rosa, pues otro día. Siempre digo lo mismo, pero es que no me da tiempo a hacer vídeos de maquillándome. Porque es que no me da la vida. Tardo mucho. Solo puedo hacer como mucho un día, un sábado. No es lo mismo que... Y como subo varios vídeos, pues... No, no. Ojalá. Subir más vídeos de maquillaje. Porque me gusta jugar. Y experimento con vosotras. Puede que me salga mal. Puede. Muchas veces pasa. Pero es una manera de aprender, ¿no? Al final, el jugar con los colores y ver cómo combinan unos con otros. A mí es lo que más me gusta del maquillaje. El jugar y ver qué pasa si lo hago así. Qué pasa si lo hago de tal manera. Que si lo cambio con otra brocha. Si no sé qué. Hay días que se te dan mejor. Otros días que se te dan peor. Vamos a usar con esta parte de aquí. Este que es el potente. Y vamos a ir como a la esquinita. A ver cómo es. Es que yo pensaba que era rojo, pero es rosita. Y voy a hacer una especie... Como si fuera de eyeliner. Pero que no es eyeliner. Pero... Bien. Pero sí. Está simulando como si fuera un eyeliner. Bien gordito. Ay. Dándole protagonismo. Esto un día... Bueno, para mí para ir al cine. Yo voy así. Y me da absolutamente igual. Pero... Para, por ejemplo, para trabajar. Pues no, evidentemente. No voy a ir así. Pero que mola el look. Mola. Me encanta cuando... Cuando se cuadran. En el sentido de que... Digo, vale. En un lado le pongo esta rosa. Luego en el otro así. Y encajan como si fueran un puzzle. Como si fueran colores. Ay, para rellenar. Me encanta. Cómo hacer eso. Cómo se fusionan. Ay, me encanta cómo ha quedado, eh. Ahora... Estoy con la indecisión. Es que... Bueno, voy a hacerle el swatch. De todas formas, así me quedo tranquila. Voy a hacerle el swatch a los dos tonos, ¿vale? Este es el rosita. Es que da la sensación como... Como si fuera duocromo. Pero no lo es. Yo creo, ¿veis? Que se ve... Una versión platinilla. Y luego la dorada. Y la dorada es más normalita, ¿no? La sensación que me da... Pero... No sé, los dos son muy bonitos. Pero son muy claritos. Ninguno es especialmente potente. Entonces, con la rosa... La gracia que tiene... Es que tiene reflejitos. Pero con la dorada, pues... Va a contrastar mucho más. Ay, pero quiero la rosa. Vale, voy a probar la rosa de encima. Y luego le pongo la dorada. Pero es que si no... Es que me gusta mucho. Quiero ver cómo queda. A ver. ¿Veis? Que no se ve absolutamente... No, no. Es que yo creo que ha atinado. Porque no... No tiene un tono rosa esta sombra. Es... Tiene una partícula medio dorada. Que queda muy mona. Mientras que la dorada la veía yo too much. No sé. Esta me parece súper bonita. Me... Es que... Desde que la vi... Esta es la sombra que más me llamaba la atención. De hecho, no descarto en un futuro... En plan, un día más del diario y tal. Simplemente la sombra clarita está primero. Y encima esta de aquí. Como el que no quiere la cosa. Y vas monísima. Me encanta esta sombra. No, no me voy a poner la dorada. Así es que me gustaba esto desde el inicio. Tenía que usarla. Voy a hacer un swatch. Porque así probamos otra. Esta marrón. Que también le tenía ganas de ver cómo es la textura. Porque son fórmulas... Mira, esta también es muy bonita. Mirad el reflejo que tiene. Es esta de aquí. O sea... Son... Como si quisieran las tres sombras ser topper. Porque son fórmulas sequitas. No son... No son cremosas para nada. Es fórmula seca. Pero mirad las partículas que tienen. O sea... Es como el que no quiere. Pero te estoy dando todos los reflejos y todas las luces. Y queda preciosa. O sea... Me encanta. Me está encantando muchísimo. Y no me arrepiento para nada de haber cogido esa sombra. Qué guay. Voy a repetir lo mismo en el otro ojo. ¿Veis? Es que se enfoca, se desenfoca. Me trae por el camino de la amargura tan cerca. Pero queda súper, súper bonito. Ahora estoy dudando de si ponerme el eyeliner negro. Y ahora lo replico en el otro ojo. Pero yo creo que sí. Pero voy a hacerlo súper finito. Para no perder el rosa, el eyeliner rosa que he hecho. Yo creo que sí. Que voy a hacer así. Creo que sí. Que voy a hacer una cosa. ¿Veis? Es que se ve más bonito con el eyeliner. Yo lo intento. Hay veces que digo... Tengo que practicar sin verme sin eyeliner. Pero no soy capaz. Así que me voy a poner también la máscara de pestañas. Esta de Cos. La reveláis. Ya con esto termino el look. Que ya está medio la fórmula sequita. Solo estoy con esta. Ya lo sabéis que siempre estoy con una máscara. Vamos, ahora mismo tengo esta máscara. Me tengo que comprar otra. Siempre estoy con una hasta que la gasto. Y esta enseguida. Siento que está ya la fórmula sequita. Yo la... No sé. Esta ya os dije que yo había visto. Que me habíais dicho alguna en los comentarios. Que no era esta. Sino que era otra. No lo sé. Yo sé que en Maquillalia. La reveláis. Tiene 300 comentarios. Y todos referenciaban a Ratolina. Que en realidad era otra. Y la gente se ha equivocado. Y se ha retroalimentado. No lo sé. Pero que no me gusta. También os lo digo. No es una máscara con la que disfruten. O sea. Ni siento que me da volumen. Ni siento nada. O sea. Sí que me las peina. Pero no me gusta. Y no es cara. Pero tampoco es súper barata. No sé si costa 12 o 13 euros. Que por este precio. Te pillas una mini talla de alta gama. Que es lo que te cuestan. De estas Endruni de oferta flash. Que las pillas por 12 o 15 euros una de Lancome. Y te dura también los 3 meses. Porque más no te dura ninguna máscara. O te compras una de Essence de 4 euros. Que esa sabes que sí o sí te va a funcionar. Y que creo que es lo que voy a hacer la próxima vez. Tengo que probarla. Que se ha hecho viral esta de Technique. Pero no. Yo es que Technique no me da tanta confianza. Pero se ha hecho súper viral esa máscara. No sé si es por el cupillón. No lo sé. Que ya si en algún momento la veré. Pues me la compro. Pero bueno. Voy a terminarme el otro ojo. Y continuamos. Y ahora ya vamos a pasar al rostro. Ya que hemos hecho el look de ojos. Que es lo que más se tarda. Y bueno. Ya el skin care y tal me lo he hecho esta mañana. Así que vamos a pasar a las prebases. Y voy a usar la de NYX. Que ya sabéis que estoy ya con esta. Ya terminé la de W7. Que la veíais muchísimo. Pues ahora tengo la de NYX. La sign killer. Que le queda poco. O sea. Yo pensaba que le quedaba más. Pero es verdad que durante estos años. Pues lo he ido usando. Uy. Pues sí. No le queda tanto. O sea que este año. Mira. Está toda. Vamos. Yo pensaba que le quedaba la mitad. Y no, no. O sea que este año la termino segurísimo. O sea. Más pronto que tarde. De hecho de prebases estoy pensando. Que solo me quedan estas dos. Que esta la combino también. Que está medio gastada. Y la Profinish esta de Technique. La que invita a Charlotte Uri. No tengo ya más prebases. Que luego veré. Y bueno. Hasta que me termine todas. No me pienso comprar. Por el momento ninguna. A no ser que alguna. Me llame muchísimo. Por el momento no me quiero comprar. Y quiero terminar estas. Porque ya son más antiguas. Y hasta que no acabe todas. Y me centré en terminar. Mi intención no es comprar ya ninguna prebase. Luego sí. Luego ya pues veré. Veré a ver si me compro alguna. A ver que me llama. Que eso mola. El comprarte maquillaje. Porque ya se te ha gastado. Es decir. Vale. Pues lo necesito. Por ejemplo. Máscara de pestañas. Me da muchísima pereza. Ahí sí que me da. Toda la pereza. Comprar una máscara de pestañas. No me hace tanta ilusión. Pero... Bueno. Prebases me gusta. Aunque tampoco me encanta comprar prebases. Yo creo que mi problema son con las paletas. Los coloretes. Eluminadores. Y eso no se acaba nunca. Pero bueno. Este producto. Está prácticamente terminado. Es que está prácticamente terminado. Y el otro producto que tengo casi casi terminado también. Es la base de True Skin de Catrice. Que la llevo usando. Vamos. A diario. Desde enero. La usaba de antes. Pero vamos. Ahora mismo. No funciona ya ni el pan. O sea. No cae. Sino que tengo que abrirla. Porque está. A ver cómo lo hago. Sin manchar todo. Cosa que no es tarea fácil. Está terminada. Vamos. Está prácticamente. Creo que se nota. Que está terminada. Entonces voy a intentar. A ver si. Haciendo así. Pero vamos. Esta ya creo que va a ser. Último día. Que la veamos en acción. Sí. Porque está. No sé si me merece la pena. Intentar rebañarlo. Es que no cae nada. Si es que está vacía. Y ahora tengo que mirar. Qué base voy a usar. Porque. Tengo que hacer. El vídeo del Project Pan. Y todavía no ha acabado marzo. Pero. Vamos. Yo creo que hoy es el último día. Con esta base. Y. Y no sé cómo haré. Bases ya también me quedan. ¿Cuántos me quedan? Creo que me quedan tres. O sea. Esta ya terminada. Vais a ver un vídeo de productos terminados. Esta semana. Yo creo que. El jueves. Lo veréis. Porque tengo muchísimos ya terminados. Tengo. Veinte o por ahí. Entonces. Creo que. Que vos. O sea. Lo veréis. Este jueves. El vídeo de productos terminados. De maquillaje. Porque entre. Hay algunas cosas. De mi hermano y mi madre. Pero. Mías es que he terminado un montón. Y luego. Grabaré. El Project Pan. Aunque no ha terminado el mes. Porque estamos a. A dieciséis. Pero. Lo tengo que grabar. Porque. Que ya no tengo productos. O sea. De cada categoría. He terminado casi todo. Que ya os lo enseñaré. Y bases que os estaba diciendo. Que bases tengo tres. O sea. Esta que ya la he terminado. Y me queda. La base de Debal. La de Hydra. Que es muy amarilla. Clarita. Y el Serum S. De Technique. Que ese le tengo prácticamente sin estrenar. O sea. Tengo tres bases. Que a ver cuál. Me pongo ya. A partir de. De la semana que viene. Por cierto. Que no se me olvide. Aunque alguna no lo verá. Este vídeo. Pero. El lunes. O sea. Mañana. Para vosotras. Va a haber ruleta. Porque ese vídeo. Sí que va a haber. Pero después. Como es Semana Santa. No va a haber ruleta. ¿Vale? Porque. Estoy de vacaciones. Entonces no tiene sentido. Hacer una selección de productos. Que no voy a usar todos los días. Ni nada de eso. ¿Vale? Entonces en semana. Y además me voy unos días. Que. No sé si grabar. Bueno. Lo estáis viendo el día de domingo. Así que. No sé si grabar. Creo que sí. Me voy a ir a. Os lo digo ya. Me voy a ir por Girona. Vamos a ir. Creo. Que voy a hacer ya por fin. La vía ferrata. Que ya sabéis. Que le tengo muchísimas ganas. A ver si puedo hacer una vía ferrata allí. Y hacer cosas. Excursiones. Rutas de campo. Y todo eso. Este corrector. Por cierto. El de Clean ID. Creo que también. Lo voy a tirar hoy. Es que lo pone todo perdido. Está terminadísimo. ¿Vale? Podría seguir rebañando la varilla. Pero yo creo que ya. Es que lo voy a finiquitar. Me estoy poniendo aquí un poco por rebañar más. Pero creo que lo voy a finiquitar hoy también. Porque hoy voy a grabar el vídeo de productos terminados para el jueves. Ya sabéis que yo grabo en sábado prácticamente. Y me hago los vídeos de la semana. Porque si no no me da la vida. Excepto el del lunes. Que o sea. Para vosotras mañana. El de la ruleta. Que lo grabé el viernes. O sea. Ayer para mí. Vamos. Que todos están a un día de seguido. Vamos. Que lo estoy grabando todo. En el momento prácticamente. A menos de 24 horas de que veáis los vídeos. Y lo dicho. Que creo que voy a hacer. Una especie. No sé si. Como lo de Tenerife. Que yo sé que a lo mejor. Tampoco va mucho. Pero por un lado me gusta. Porque son recuerdos. Y es una manera. De tener registrado esos viajes. Que a fin me mola. Creo que voy a pasar primero con los productos. En crema. Antes de sellar con los polvos rosas. Que es. Yo creo que lo que más ilusión me hace. De probar todas estas cosas. Ya sabéis que estoy. Vamos. Llevaba queriendo probar los polvos rosas. Desde hace muchísimo tiempo. Voy a usar con un poquito la esquina esta. Aquí a ras ya. Para conectar. Y darle más drastmatismo. Al look. Sí que hace. No entero. No me gusta entero. Pero sí un poquito. Y con el mismo residuo. De. Lo que hemos estado usando antes. Y me voy a poner. Que nunca suelo hacerlo. Pero hoy creo que. El look de maquillaje. Lo necesita. La línea del agua. Con el lápiz este de negro. De Lancome. Entonces me lo voy a hacer. Y con esto. Vamos a aumentar la profundidad. Esto lo hago fuera de cámara. Porque no sé por qué. O sea. Siento que va a dar grima. Yo moviéndome. Y que se vea la línea del agua. Es como demasiado intimidad. ¿Sabéis? A ver. La verdad es que con la línea del agua negra. Se nota muchísimo. Aunque es verdad que yo la de arriba. O sea. Se me va relativamente rápido. Porque no me hago la línea de agua de arriba. Y es que yo creo que hay. Dos o tres cosas. Que no hago en el maquillaje de normal. Bueno. De normal. Ni nunca. Vamos. Una es. La línea de agua de arriba. Es superior a mis fuerzas. Yo no puedo ponerme la línea. O sea. No. 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 No soy consciente. Me voy a meter el lápiz en el ojo. No va a pasar. Segunda cosa. Hacérmelo de las cejas. O sea. Sí que hay veces que me pongo gel fijador. Y eso. Para peinarlas. Ahí. Hasta ahí llegamos. Pero no me las voy a pintar. Ni. Ni voy a hacer nada con ellas. Porque no lo voy a hacer bien. Tampoco tengo la necesidad. No sé. Las cejas no me gustan. Esa es la segunda cosa. Y la tercera. El enchilador. O sea. Ni tengo. Enchilador. Enchinador. El rizador de pestañas. No. No lo tengo. Ni en principio tengo intención de comprármelo. Que sí. Que te las deja más para arriba. Pues puede ser. Pero. No. No quiero un aparato tan cerca de mi ojo. Ahí metido. Y que. No. No quiero. Entonces son esas tres cosas yo creo. Que de maquillaje. Que para mí es como que no va conmigo. Pero bueno. Así con la línea para hoy. Así un día más así potente. Que es Finde y tal. Creo que. Que queda guay. Y ahora ya. Vamos a pasar a los productos en crema. Que son. Por un lado. El bronceador. He cogido este. Porque como. Mi idea era hacer un maquillaje con temática friki. Pues esto es como lo que más. Pues esto es lo más cercano. ¿No? Mi maquillaje de los Simpsons. Porque no. Vamos. Labiales tampoco tengo. Y bases y eso tampoco hay nada friki. Pero los polvos bronce. O sea. Los bronceadores. Correctores y todo eso sí. Entonces me voy a poner. El bronceador este de los Simpsons. Que sabéis que me gusta un montón. Me gusta porque. Bueno. Ya lo sabéis. Porque es complicado. En general. Con este bronceador que te pases. O sea. Ahora parece que sí. Pero se difumina súper bien. Y en realidad no te pasas. De hecho voy a poner un poco más. Entonces. Para las que estáis a lo mejor aprendiendo de maquillaje. O sobre todo el bronceador. Que es un tema que asusta. Porque si no lo difuminas bien. Puede quedar hecho un circo. ¿No? Pero. Es que con este bronceador no te pasas para nada. Es. El bronceador de los Simpsons. ¿Vale? De Revolution. Por Revolution. El tono Radiant. Pero solo hay este tono. O sea que. Si a alguno le interesa. Es un bronceador independientemente. De que sea friki o no. Y os guste o no. Yo lo voy a recomendar. Porque. No genera ningún parche. Se difumina como mantequilla. O sea. Está genial. Ya sabéis que yo estoy muy en bucle. Con el de Anastasia. Porque. Quiero ir terminándolo y tal. Pero ese hay que controlarlo. Es más denso. Y te puede generar un poco más de porche. Y hay que. Hay que difuminarlo más. Con este no hay ningún problema. Con este no te pasas. Y ahora vamos a probar. Otro colorete friki. Pero este si es un primeras impresiones. Ya probé uno en verano. Porque me compré. Tengo ya las dos. Y es el colorete de las supernenas. Este es el de pétalo. Que lo tengo sin estrenar. Me compré el de burbuja en verano. Que lo usé. Y lo he usado bastante. Y ahora me estoy comprando este. Me faltaría cactus. A ver. Esto es un momento super satisfactorio. No es que me encante. ¿Vale? Esta fórmula. Porque normalmente se queda como. Vamos. Por lo que he probado con el otro producto. El de. Vamos. El es el mismo. Pero con la muñeca en azul. Que es el de burbuja. Lo que pasa es que muchas veces. Se queda líquido. Y no. Y es que no se ha mezclado bien la fórmula. Y eso es un rollo. ¿Vale? Porque no queda tan bien. Pero bueno. Vamos a. Probar. A ver el tono. Mira. Yo directamente he pasado aquí. Me ahorra el momento de satisfacción. Estoy donde no estoy. A ver. Huele super bien. Eso hay que reconocerlo. Veis. Yo intento como. Aprovechar al máximo. Rebañarlo. Y quizá. Peco de. Pasarme. Como he hecho en este caso. Pero bueno. Vamos a coger nuestra brocha. Que ya sabéis que esta siempre la uso para los productos en crema. Y a difuminar rápidamente. Para que no se seque. Es un tono bonito. Y ahora no me acuerdo. Creo que me gusta más este tono que el otro. Bueno. Es que el otro tono también es un tono especial. Son todos parecidos. En realidad con tener uno vale. Lo que pasa es que lo pillé en rebajas. Y no sé si me costó dos o tres euros. Por eso lo he comprado. Porque realmente con el otro ya estaba contenta. Pero es un tono muy bonito. Pues ya está. Maquillaje listo. O sea. Me ha gustado un montón. Queda un tono muy mono. Y no sabía ni de qué color era. O sea. He ido a la aventura. Y encima lo he probado. O sea. He ido a la aventura. Porque no sabía ni si iba a pegar con el look y tal. Pero bueno. Ha quedado todo bien. Genial. Y ahora vamos a pasar. Antes de sellar los productos en rostro. Voy a sellar primero con los polvos rosa. La gente tiene borlas. Yo tengo la esponja. Y esto. Vamos a experimentar a ver con qué funciona mejor. Si con la parte de aquí de la esponjita. O con esto. Lo haré en un lado y en otro. Voy a acercar un poco más. Porque me... Es el tono... Es los polvos rosas de W7. El Pink Blur. Que llevo meses buscando esto. Esperar la pegatina. No, ni la encuentro. ¿Dónde está? Ya se ha abierto. Ha costado un poquito. Podían haber puesto una lengüetilla de abre fácil. Vamos a testearlo un poco con las manos. ¿Vale? Es un polvito... Fino. Rosita. Y vamos a ver. Voy a usar primero una brocha. Descargo con la tapita. Yo siempre hago esto. Y vamos a hacer primero este lado. Ponerme el espejo porque lo quiero notar bien. A ver si hay diferencia. Porque lo mismo no hay tanto, ¿sabéis? Y me he creado tanto hype para nada. Creo que voy a poner también, ya que estoy con la esponjita. Y voy a insistir sobre esta zona. A ver si se nota en comparación con el lado bueno y el lado malo, ¿vale? Porque si no, nunca vamos a hacernos... Vamos a tener mucha idea. Yo creo que el truco es... Comparar un lado que no tiene nada con uno que tiene. ¿Veis diferencia? O sea, yo sí que noto que... Que esta parte está menos pronunciada. La parte rosita. Hombre, sí que se nota, ¿no? Yo creo que tiene... Y esta la noto súper suavecita. Creo que me gusta más con la esponja... Que con la brocha. La brocha la voy a poner luego para la frente y la zona T. Pero así me gusta. Ahora pues ya estoy contenta. Ya he probado los polvos rosas que tanto quería. Son unos polvos súper finitos. Noto ahora estos súper suaves. ¿Vale? Voy a pasar ahora con la brocha un momentito. En la frente. Creo que queda... O sea, se nota bastante el que lo ha tapado. Lo que tendría que probar otro día es con los mismos polvos... Con los Mate Dreamer que son vainilla. Con los rosas. Pero... Porque tampoco noto que haya tanta, tanta diferencia. Pero me gusta. Como noto la piel súper suavecita. Y el cambio que ha pegado un poco yo creo que sí. Pues como primera impresión me ha gustado la verdad. O sea, creo que ha quedado... Que ha quedado bastante guay. Y ahora vamos a pasar el turno de bronceador, colorete e iluminador. ¡Qué bronceador! He cogido la paleta. Es que cosas frikis de bronceador no tenía. Entonces he cogido a Bart. Y vamos a sellar así un poquito. Vamos a usar el colorete. Yo creo que también el de... El de Lisa. De la misma paleta. Me encanta. O sea, esta paleta es súper bonita la verdad. No me arrepiento tampoco por haberla comprada. Es que en maquillaje... Las rebajas... Cunde muchísimo. O sea... Es que es imposible no picar en algo. Porque si lo tienes fichado de antes... Y encima te sale tan barato... Creo que me costó 3,70 euros. Y valía 10 euros o 9 euros la paleta. Entonces merece muchísimo la pena... Pillar cosas de rebajas. Y las tienes ahí... Medio que sí, medio que no. ¡Qué bonito el colorete! Y ahora iluminador. Voy a usar el de Maggi. Para el lagrimal. Que es medio rosado. Ya sabéis que es un poquito holográfico. Para darle un punto divertido al lagrimal. Pero... Voy a usar otro para el iluminador aquí. Voy a usar el iluminador friki por excelencia. Que es Batman. Sabéis que me encanta este iluminador. Mirad como lo tengo. O sea... Lo tengo ya bastante sobadillo. Para lo mucho que me gusta. Y que lo quiero conservar todo lo que pueda. Porque de verdad que me encanta este iluminador. Y listo ya para... Bueno, me faltan los labios. Pero antes voy a usar el setting spray. No es friki. Pero es que tenía o el de MAC. O este de Friends por Mónica. Friends por Mónica no. Friends por Revolution. El de Mónica. Que también tengo el de Phoebe. Voy a dar unos toquecitos. Para presionar. Y que se pegue bien al maquillaje. Pero presionando, ¿vale? Toquecitos. Para no arrastrar todo lo que has hecho. Y que se te vaya el colorete. Y que se te vaya todo. Y ahora voy a usar de labial. Creo que con este look. Pues un labial un poquito nude. A ver que tal. El de Marc Jacobs me he cogido. El tono 246. Slow burn. Aunque bueno. Marc Jacobs ya casi ni está. Es súper bonito. Este me encanta. Yo creo, ¿no? Que ya Marc Jacobs ha dejado de vender. Es un tono nude medio rosadito. Pero así tranquilito. Y así le doy protagonismo a los ojos. Pues este es el maquillaje de hoy. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que sí. Tenía ganas de probar. Entre los polvos rosas. Que es que estaba muerta por probarlos. El colorete este es verdad. Que como ya tenía el otro. Pues me daba un pelín más igual. Si lo probaba o no. Pero quería probarlo. Y luego lo que ya quería probar. Que llevaba bastante tiempo con ello. Es la paleta. Que estaba yo RQR. Que a ver si la estrenaba. Y me ha gustado. O sea, es que este tono lo voy a usar muchísimas veces. Porque me ha encantado. Y luego también. Ha habido vídeo de despedida. Porque ya vamos a decir adiós a estos dos productos. Que lo veréis en el Productos Terminados. Y es la base. Bueno, los dos productos son de Catrice. La base True Skin. Y el corrector Clean ID. Que los está usando hasta rebañarlos. O sea, este le he quitado hasta el dosificador. Y este ya es que no hay nada. Está a las paredes nada más. O sea, está todo fundido. Así que ya está. Me despido por hoy. Y como siempre os recuerdo. Que subo vídeos todos los lunes a las 3. Bueno, os recuerdo. Este lunes sí va a haber vídeo. Pero el lunes de Semana Santa no va a haber vídeo. ¿Vale? El siguiente sí. Porque como el lunes ese será fiesta para mí. Pero ya del martes al viernes. Que ya es el 2 de abril hasta esa semana. Pues ahí sí que va a haber ruleta. Porque ya empiezo a trabajar. Pero la semana que viene no. La semana que viene no va a haber lunes de ruleta. Y ya está. Eso sí. Pero de normal. Todos los lunes. Los jueves a las 3. Y los domingos a las 11. Así que no me enrollo más. Y hasta el siguiente vídeo. Pasad un bonito día, chicas.